Una vez de mi fantasía Echa las velas al viento y duérmeme con un cuento Durante la travesía Navega las aguas del silencio Y levanta tu espuma, en el mar ya no hay camino Se esconde entras de la bruma Mi camino y tu camino es navegar Navega de mi fantasía Y escuchando los cuentos, el viento y su murmura Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele De mi fantasía Echamarra el pensamiento Y duérmeme con un beso A la alba de tu sonrisa Navega, 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 navega Al agua del silencio Y levanta tu espuma Y en el mar ya no hay camino No, no, si pongo entras de la bruma Mi camino y tu camino Y navega, navega de mi fantasía Y escuchando los cuentos El viento y su murmura Le, 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 le Le, 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 le Deja que llore la noche y que la luna se ría, aléjame de la oscuridad Llevame al día, llévame lejos del tiempo y acerca tu cuerpo al mío El océano es un sueño el mundo, no está contigo Deja que llore la noche y que la luna se ría, aléjame de la oscuridad Llevame al día, llévame lejos del tiempo y acerca tu cuerpo al mío El océano es un sueño el mundo, no está contigo